Vamos a ubicarnos allí en el corazón de la ciudad, como una 7, Flores y Parque Chacabuco. Enfrente de San Lorenzo, la Villa 1114, esta es la zona más caliente, allí, Barrio Rivadavia, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos hablando. Y las cifras, ¿no? En Flores, por ejemplo, 40 asesinatos, Rodi, en 2015. El 80% en la vía pública, 15% en viviendas particulares. Acá aparece un dato, después vamos a analizar. Uno de cada cuatro homicidios dolosos de 2015 sucedieron en este barrio, es una cosa de locos. Uno de cada cuatro homicidios dolosos ocurrieron en Flores. Ahora compará lo que pasa con el país, con lo que pasa con la ciudad y lo que pasa con Flores. Este es otro dato que es tremendo. Este es un dato, es difícil de explicar, pero tomá el dato, mirá. En Argentina, 6,4 crímenes violentos cada 100.000 habitantes hay. Sí, hay en el país en promedio. 6,4. En la ciudad de Buenos Aires baja un poco. 6,5 crímenes violentos cada 100.000 habitantes. Preparate el dato que viene. Flores, 24.34 crímenes cada 100.000 habitantes. Observá esto. 6,4, 6,5, 24 con 34. Es dramático lo de Flores. 6 por 4, 24. Ahí está la cifra de la que estamos hablando. ¿Cómo aumenta allí la proporción y la gente que está desesperada? Fíjate, 21 de noviembre, Asamblea de Biel, Parque Chacabuco, policía y ex-prefectos se meten en una situación, terminan baleados por ladrones. 2, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. It's common for all this. Aditos, 2, 5, 6, 7, 9. Here you meet with a 팔. 3, 6, 7, 8, 9. Inventar.